Llevamos 10 minutos allá en Veracruz y quedó así, se llama ¡Que viva la cumbia! Un, dos, tres, seis, cuatro ¡Que viva la cumbia! Un, dos, tres, ¡Que viva! La cumbia es mi alegría, es mi razón de vivir Pero ella vive todos los días, y tocándole de morir La cumbia me ha dado todo, no me lo suena mi bienestar Por ella conozco el mundo, gracias a mi comía por tu voluntad Hay que tocarla con mucha pasión, porque hay gente que tiene mucho sabor Hay que tocarla con mucha pasión, porque la baile con emoción Porque la cumbia es patrimonio de mi tierra tropical Los cumbianeros te declaramos patrimonio universal Hay que tocarla con mucha pasión, porque la baile con emoción Porque la cumbia es patrimonio de mi tierra tropical Los cumbianeros te declaramos un patrimonio universal Cumbianeros que viva la cumbia Cantanitos de Cumbia Baita ¡Ale, ocho, 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 och ¡Gracias!